Llegamos a un nuevo vídeo con nuestra incubadora pequeña de 8 huevos de capacidad donde toca hacer las mediciones de temperatura y humedad relativa para ver qué tal nos viene de fábrica en este lugar que le hemos buscado de ubicación. Para empezar pues evidentemente vamos a echarle agua a la bandeja para el tema de la humedad relativa y ya veremos lo que nos marca. Ahora pues vamos a ir poniendo las partes, primero lo pondremos en este extremo, vamos a ver si desde la ventanita se aprecia, yo creo que sí que se aprecia. Es un medidor de humedad y temperatura, vamos a ponerla en esa esquina, después lo pondremos aquí en el centro porque en esta esquina evidentemente debe de tener en un principio la misma temperatura y la misma humedad relativa que en ese otro extremo. Entonces nuestra intención es dejarla funcionar durante bastante tiempo, un par de horas, hasta que dentro en el interior los parámetros se estabilicen y entonces miraremos qué temperatura nos marca y qué humedad relativa. E igualmente aquí en el termostato miraremos, echaremos un vistazo para comprobar si se corresponde o no o si para hacer alguna incubación necesitamos hacer una calibración. Ya digo que este tipo de incubadoras, al ser de plástico, el material empleado y demás, pues dependiendo en la zona en la que estemos, pues puede que necesite algunos retoques para volver a obtener unos parámetros ideales de incubación. Ya sabéis, pero lo repito de vez en cuando, que este mismo modelo aquí en mi casa donde lo estoy probando puede que tenga otros parámetros de incubación diferentes. Si por ejemplo la compra una persona del centro de Madrid, por ejemplo, o del norte, la zona de Cataluña o Cantabria o Galicia. En fin, el lado opuesto donde estamos nosotros que es en Andalucía. Vamos a dejarla funcionando un buen rato. Después venimos, vemos lo que nos marca en comparación con lo que marque el termostato que trae la incubadora y el higrómetro. Y después lo colocaremos en el centro de tal forma que podamos ver la lectura para así salir de dudas de si tal como está nos sirve para incubar ya o no. Pues nos encontramos de nuevo mirando nuestra incubadora y fijaros, marca, voy a darle a ver si enfoca, 38 grados de temperatura y un 40% de humedad relativa. Yo creo que la humedad relativa no la está marcando bien porque dentro tengo un termómetro, un termohidrómetro más o menos de confianza y ahí podéis ver, vamos a ver si se aprecia bien, pues la temperatura bastante baja, 33,8 creo que se ve y la humedad relativa pues 57% que está bastante bien para incubar. Lo que nos queda pendiente es que tiene ahí pues casi 34 grados, quedaría 3, 4 grados de temperatura más para poder llegar a una óptima en mi opinión. Pero ya veis, ni con cuerda la temperatura que marca 38,1 ni tampoco la humedad relativa. Lo que vamos a hacer ahora es para tener más información es cambiar este termohidrómetro de posición, lo desplazaremos hacia el centro y así tendremos otra lectura más. Supuestamente aquí en la otra punta pues tendremos que tener los parámetros iguales o parecidos. Así que vamos a hacer una medición más aquí, la dejaremos un par de horas hasta que se estabilice y ya sacamos conclusiones de esta incubadora. Pues nada, ya la hemos abierto, hemos cambiado el termohidrómetro de posición, la hemos puesto un poquito aquí hacia la izquierda para que no nos molestara pues esta parte para que se viera perfectamente. Y fijaros que bien se ve, está ahí en los 33,8 y 57% de humedad relativa. Vamos a dejar que se estabilice y dentro de un rato volvemos y completamos ya el vídeo con los parámetros, las medidas de incubación que tiene tal cual viene de fábrica. Y en este lugar que hemos pensado ubicarla y aquí hacer las diferentes pruebas. Ya ha pasado un buen rato y vamos a ver qué nos marca con el termohidrómetro prácticamente en el centro. Pues fijaros bien, tiene 32,6, pierde todavía temperatura respecto a cuando lo pusimos aquí en el extremo, pero gana un poquitín de humedad relativa. Ahora mismo está en el 65% y fijaros aquí, 38,1 y 38% de humedad relativa. Quiere decir que si esta incubadora ahora mismo le hubiéramos metido huevos aquí, tal cual nos hubiera llegado para hacer nuestras pruebas de incubación y demás, pues la humedad relativa hubiese estado bien, pero la temperatura hubiera sido muy cortita para obtener buenos resultados. ¿Veis por qué os digo que hay que tener precaución y medir primero la temperatura en el interior? Hay que hacerlo pues prácticamente con todas las incubadoras, no porque digamos caseras nos creamos que eso hay que hacerlo en las incubadoras que hagamos, que son de peor calidad, que necesitan más ajustes. No, no. Aquí habéis podido comprobar que esta incubadora tal cual la hemos sacado de la caja y la hemos puesto en esta ubicación, no hubiéramos tenido éxito de incubación. Estaros atentos después, más adelante, a cómo ajustar el termostato porque tendremos que actuar sobre él para conseguir buenos resultados de incubación, pero eso será ya en otro vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias!